Bueno, contamos con 35 minutos, a ver si logramos memorizar más a profundidad la alemanda de la suite número 1 de Baja. Bueno, la parte 1 yo me la sé, pero no la he repasado, entonces puede que se me olvide y quiero checar qué tanto me acuerdo. La partitura la voy a quitar para saber bien qué me sé y qué no me sé. Vamos. Siento que se ve un poco lento. Espero que el resultado final del video no esté afectado. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí me surgió una duda chiquita. Aquí el asunto es que si me olvido me equivoco, no quiero ver la partitura la primera. Me quiero esperar a ver qué de verdad no me sé. Estoy tocando lento a drede. Porque no quiero priorizar la velocidad. Quiero estar revisando todo. Y aquí, por ejemplo, me estoy yendo a la parte 2. Y ese es un problema común. En memorización se llama interferencia. Mira, a la parte que me estoy yendo yo, yo iba aquí. A ver. En este compás. Y en este si bemol. Tengo. Hay un punto de. De diferencia con la parte 2. Déjate la enseño. Donde parece que viene igual que es este. Y en la parte 2 pasa esto. Vamos. Estamos en como una especie de mi bemol. Los 7, fa 7. Y luego viene este re 7, sol. Y acá, en este si bemol. Bueno, lo estoy viendo porque. Sé que no me iba a acordar qué era. Vamos a si bemol. No a. Al otro acorde que íbamos allá. Que era un re 7. Y sol menor. Y sol menor. Y sol, ¿qué va a acordar. hubo una falla en la memorización en el final, tenemos dos compases malos, este es uno, bien, vamos a hacer el repaso en la memorización, vamos a hacer el repaso en la memorización, y aquí tengo una pérdida de memoria justo en la misma parte que tenía confusión, que era cuando llegaba al si bemol, aquí, porque cuando llego al si bemol no sé exactamente cómo son esos si bemoles, porque duran un rato, vamos a revisarlo, aquí está, mira, ya ves que son cuatro si bemoles, yo sabía que era puro si bemol, pero no me acordaba cómo, entonces llegas a si bemol, octava, si bemol, corchete un puntillo, tiempo 3 y 4, ahora yo sé que en la partitura de aquí vienen marcadas unas fusas y en la partitura de papel no, con P7 vienen estas fusas de la mano izquierda 2 y la, tengo la versión B, la versión A no las tiene, entonces en mi partitura que les estoy enseñando aquí, bueno, aquí la ven también bien en esta partitura, tengo la versión A, yo de hecho no sabía qué versión, pues no sé, era más oficial, entonces en el compás 7, que es este, acomodamos, ese compás sigo sin tener, el 2 y la de la izquierda es corchea, entonces vamos a pasarnos a la versión A en la partitura aquí, es esta, también tenemos esta diferenciación de semicorcheas, en el compás número 4 al final tenemos Si, Sol y corchea y en la versión B, está trabada la imagen, pero bueno, en la versión B, en el compás 4 tenemos unas fusas, y las cuales son bien difíciles para hacer una digitación, entonces también el libro tiene la versión A también, bien, bueno, espero que el resultado final de la cámara no sea malo, si no, pues para la otra lo corrijo, entonces vamos a hacer la versión A, que trae diferencias fundamentales, este Si bemol que es pura porchea, donde la versión B es fusas, si la lleva a Sol y aquí brinca a Sol, y donde en el compás 7, este 2 y la son corcheas, yo creo que ya con eso terminamos la hoja 1, para pasar a la hoja 2, que está mucho más inmadura en la memorización, y una vez que hayamos subido la hoja 2, la parte 2, regresamos a ver que más podemos profundizar si tenemos tiempo, vamos a un chequeo de parte 1, lento, el tema, ¡Gracias! Yo sé que uno es la C, pero no estoy consciente de todo. Entonces esta memorización es una memorización inmadura. Vamos a ver que me acuerdo de la parte B y solamente rellenar lo que no me sé. A ver, ahí tenemos un problema, pero no quiero ver la partitura. ¡Gracias! 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 Bien, vamos bien, ya llegamos hasta allá. No sé cuántos compases son, debería de saber. Repetimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, no tengo idea de qué pasa aquí. Tengo muy borroso y no sé si lo voy a lograr sin ver partitura. Me estoy tratando de acordarme, traigo... Eso no sé si ya lo toqué. Bueno, vamos a ir directo ahí. Sirve que hacemos conciencia de dónde estamos. Ya pasé compás 1, compás 2, 2 sustenido, re, compás 3, mi bemol, re 7, compás 4, mi bemol, re 7 de nuevo, compás 5 es el de sol menor, compás 6 es el de fa, compás 7 es el compás de la, re, sol, la, donde voy. Bien, sí estaba bien en lo que había visto que era do, re, fa, sol, pero es todo, porque no sabía ese do, re, fa, sol, de qué formaba parte. Entonces vengo de un la que va a re, este es el re, y este si natural es lo importante que estoy saliendo del si bemol. Y voy a un do sostenido y disminuido de re. Y en la do, sol, fa. Bien, no quiero ver la partitura ahí porque tal vez eso sí me lo sé. Vamos a ver si puedo armar desde... Pues no, no, no hay que irnos al principio para optimizar el tiempo y mi energía. Vámonos directo al do. Bien, aquí yo me acuerdo que es un si bemol y luego es un 2-7. Un, dos, tres. Algo así. Y el cuarto tiempo es un si bemol y luego baja. Viene otra bajada, pero no me acuerdo hasta dónde. Vamos a tratar de armarlo. Vamos a tratar de armarlo. Ok, aquí vienen las terceras Me acuerdo que las terceras es Sol Pero no me acuerdo que vayan para abajo las dos Pero me acuerdo que eran por terceras Y ya estoy a punto de acabar Eran dos terceras, ok, sí Eso sí era Llego hasta Sol con Si Y no me acuerdo, vamos a ver si me puedo acordar No hay que ir mostrando atrás Do Fa Y luego esto Si más, si más, no me acuerdo que sube Pero no estoy seguro, no tengo ni idea Voy aquí Si ya no sube para nada Me quedo en Sol un rato Para meter este Mi Demor Napolitano el quinto Bueno, si lo quiero yo ver Llego ahí Míralo con el asete Muy bien, muy bien Este está súper borroso Esa parte está blanquísima No, no tengo ni idea A ver Parte dos Ah, esto es bien Estoy pensando otra cosa Estoy pensando otra cosa Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Esa parte Me sirve 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 Mio more. Bien, tengo una duda, me lo voy a tocar y te voy a decir donde siento que me falta algo en la izquierda Aquí, ahí no, me tardo muchísimo, no hago nada en ese re, octava de re a la izquierda, también parte 2, esta No hago nada, ya está, ah no, estoy bien, no se hace nada, ok, estamos bien, estamos bien Mira, ah, pero aquí sí Me faltaba este sol A, mira, me faltaba este sol A, este, este sol, no lo estaba haciendo, ok Mira, aquí tengo una duda de este sol, este sol 3, viene a qué hora? Mira, hasta el final, hasta el final, es una negra entera de sol 2 Y aquí Bien, ya viene toda completa, ya estoy un poco más cansado y es difícil Este, mantener mi atención Pero pues ojalá y podamos Mucha suerte, ya todo desde el principio y terminaríamos, yo creo Video de 21 minutos, a ver Ok, aquí es donde viene la siguiente mol Y la diferencia ¿Cuál era? Es que el otro símbolo se ha decidido en mol 7 Pero este que es A sol menor Ok, entonces voy a hacer luego sol menor y luego qué Eso se llama, acuérdense, interferencia Porque las dos partes son iguales Porque las dos partes son iguales A, B Res 7 Sol menor Bien, aparte que estoy pensando otras cosas Porque mi mente se relaja Dice, ah, ya lo lograste Pero me boicotea para no seguirme esforzando Que me desespere Y diga, bueno, luego lo hago Si sabes que eso pasa Pues es más fácil esta sensación Y nada más respirar profundo Y volverlo a intentar Pero aquí tengo el problema del F7 Ok, bueno Aquí hay un problema que con memoria visual De hecho ahorita me estoy acostumbrado a ver la pantalla en mis manos Me acuerdo cómo se mueven Pero eso es una memoria falsa Bueno, no falsa, débil Porque debería de entender qué sucede Para hoy está bien Pero voy a tener que mejorar eso Dídeo Y es que también hay distintos tipos de memoria Que empiezan a suceder Pero que son débiles Y nos dan una sensación de De Satisfacción Una sensación de bien, bien Si pude Que así siempre la segunda o tercera ya sale Pero no es porque me lo sepa Es porque lo acabo de tocar Lo traigo fresco, memoria de corto plazo Me gusta cerrar los ojos para no ver Porque sé que si veo me va a salir Pero esa memoria es muy mala La verdad Y me gusta cerrar los ojos para escuchar Pero esa memoria también Es débil Como estoy escuchando lo que sigue Los dedos se me mueven Entonces yo quiero profundizar la memoria A una memoria más sólida Donde sepa En qué compás voy Etcétera Pero eso no va a poder ser ahorita Nos queda poco tiempo A ver Entonces ¿Dónde íbamos? Ah, bueno En el final Ni idea ¿Dónde íbamos? y 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 traemos en el penúltimo compás algo mal pero no quiero ver la partitura, quiero resolverlo nada más que estoy viendo desde donde empezar y 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 me voy Y a siete Y a siete, re Sol, menor Y re Y eso me tiene que quedar más claro Porque hay varios que no dije Bueno, eso es lo que vamos a hacer después Hemos terminado Gracias